Estaba adelantado, Cavito, ¿no lo alcancé a ver en línea? Claro, parece que estaba apenas adelantado. Vos sabés que Ramón ha corrido mucho en el primer tiempo. Ha hecho lo mismo en esta etapa complementaria. Bueno, se lo ve cansado como monopatín de hipopótamo. Atento que se viene el Racing. ¡No! No, lo de Franklin realmente... No, no, no. No, es una iglesia abandonada. No tiene cura Franklin. Algo pasa, algo dice el cuarto árbitro a un colaborador de Junior que ya se va. Del cuerpo técnico se queja Nicolás Altamira, se empieza a picar un poquito. Se podría decir que el partido está picado como tío en fiesta de 15, ¿no? ¡No podían faltar los aportes de Kevin Sima! Fuera el 9, Nahuel Ulariaga. Adentro el 11, Tomás Konechny, que tiene 25 años. En 2015 se cayó de un primer piso mientras jugaba la play. Fue en Paraguay. Estaba con la selección argentina sub-17. Ubicado en los protagonistas, Joaquín Matalía contra la cabecera norte del estadio, para el lado de la escuela, vestido de naranja. ¿Le gusta decir vestido de Goku a Matalía? ¿A Matalía? Por el naranja digo, ¿no? Está vestido, sí. De banco, de BVA. Bota, que trata de llevar la pelota de espaldas al arco. La aguanta entre uno, entre dos. ¡Mr. Fútbol! ¡Mr. Fútbol! Sí, señor. Pasó la saga completa de Harry Potter y dijo, no puede tener tanta magia Rubén Bota. Buen arranque de Ramoncito. Le pegó de media distancia. Sí, es cierto. Ramón Sosa cuando ataca realmente es imparable. No es un televisor robado, no tiene control. No tiene, ¿cómo? ¿No quiquea? ¿No anda? No, no tiene control, bro, porque es robado. Se le tiró arriba la pelota. Se encula, Malcorra. Resonga, peso pluma. El árbitro dice, vuelva para atrás. ¿Por qué? Se enoja, Malcorra. Desubicado, Cabito, el reclamo de Malcorra en este caso contra el línea, ¿no? Sí, señor, es cierto. Bastante desubicado, como se lía con fiesta de la Chaya. Otra vez sale la osada, la huelca nuevamente con Meriano, saldrá jugando el pirata. Es un partido que está pesado, tedioso. Sí, señor, más pesado que Puerta de Escribanía. Se quedaron muy confiados con que era offside y no están concentrados. Para mí estaba en posición legítima. Es un offside fino como J de Gordo. Se viene, Reina, cruza, Reina, la quiere meter. Bueno, estamos en verano, chicos. Aporte de temporada. Pasa ahora con Balinho y el jugador caído de centro del Córdoba. Dolorido Tomás Molina se está tratando de reincorporar. Me parece que necesita una semilla de ermitaño. Usted dice, la trajo desde Templo de Camisama al metro Karim. Me parece que sí. Ahora se le quejan todos a Mastrangelo, Tecril Banco, de Talleres. Jugadores también le acercan y le dicen de todo, Kevin. Sí, es cierto. Caliente como CPU de Ciber está ahora Mastrangelo del árbitro. Windo 94, 98. Sí. Afuera el 30, Ulises Ortegoza. Cansado como Tortuga yendo CrossFit. Adentro el 14, Alejandro Martínez. Las dos variantes, las dos modificaciones en la T. Se charla, se charla, lo hablan. ¿Cuánto más lo va a hablar la Molina, Kevin? Y habla más que Testigo de Jehová que le abrieron la puerta a la Molina. ¡Uy! Cómo son de jodido, ¿no? Va a sacar el bombazo. ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 ay! Puede haber sido merecedora de Roja, ¿eh? Sin duda, realmente un golpe duro como árbol del GTA. Bueno, se está recuperando. Bueno, se retira el goleador, el 29, Franco Jara. Más contento que Transformer en el Chapista. Ingresa el 19, Pablo Chavarria. El uruguayo pasa el balón por cerca de Javes Saralegui. Falta, infracción, lo volteaban a Juan Camilo Portilla. Y va a haber amonestación. Sí, porque fue realmente un golpe duro como moco de tranza. Bueno, tiro libre para el conjunto. Realmente fue un golpe durísimo. Falta de merentiel, ¿eh? Durísimo merentiel. Llegó muy tarde, merienda. Con respeto lo dijo Gala. Un banco con mucha juventud, con muchos chicos, el banco de Boca, ¿no? Sí, señor, es cierto. Tiene más pibes Boca que Maru Botana. Belgrano trepa metros, o al menos lo intenta por el costado derecho. Cara de preocupación en Juan Cruz Real, porque Belgrano ataca menos que el perro de Susana Jiménez. Me parece que se fue de gira. Pegó en la mano de Lucas Suárez. Sí, ha amonestado el tres, Lucas Suárez. Te digo, por el rostro de Riboneto, parece que siente que su equipo está desubicado como hamaca en el cementerio. Ajá, mira, mira. Si la hamaca se mueve en el cementerio, va a generar mucho susto. Sí, señor, sin duda. Va de arriba Atlético. Mientras tanto, al de atrás, Cavito, los empujones. Sí, un tumulto. Hay más gente ahí que entumbando el club Remix. Mucha gente. Bueno, por eso se demora la continuidad del juego. Había una banda, Cavito, entumbando el club, ¿eh? Había como 20. Fernández antes, saltó Durelo, golpearon fuerte al capitán. Lo golpearon duro a Ley Fernández. Sí, golpe duro como caballo de Calecita. Amonestado el dos, Luciano Sánchez. Va saliendo Racing. Fue buenísimo, acabo, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Revienta Gianfranco Ferrer otra vez por los aires. Cobraron falta finalmente a la dupla de Racing. Lo voltearon a Molina. Ahí tiro libre para Tadero. Lo que pasa es que cómo lo marcas al 9. Mide dos metros ese muchacho. Simplemente para que la gente sepa, para referenciar, el delantero midió un metro y noventa y ocho. Goruta Jones medía dos metros dos centímetros, ¿sí? O sea, prácticamente igual. Goruta era gigante. Exactamente, para que la gente se dé cuenta de la grandeza de este centro delantero de Talleres. No, es inmenso entonces, Molina. Es enorme. No, no hay forma. Goruta Jones tenía que marcar la masa nomás. Era el único que podía marcarlo. El árbitro lo paró al partido. Otra vez el arquero. En el piso, el arquero. Mi Antello en el piso, que demora como jirafa para ponerse la bufanda. Larga, che. Larguita la bufanda, ¿eh? Algo dice Riboneto. Se queja Ariel Holland. Está picadita la cuestión. Sí, hay que verle la cara a Holland. Se lo ve intranquilo. Incómodo como King Kong en un motorhome. Claro, no podés profundizar demasiado. Simple hoja le veía un peligro. La llevó entrando por izquierda. El centro al medio. Le pasó entre las piernas a Jonás. No va a dormir Acevedo, ¿eh? No va a dormir Acevedo. De contraataque tuvo la chance Instituto. Te digo, la defensa de Sarmiento. Cierra menos que el Farmacity. Saca. Jerónimo Portos. Clínca. Vengo y digo factos, nada más. Está en el piso el hombre Instituto. El goleador, ¿no? Santi Rodríguez. Hoy para los defensores de Sarmiento ha estado más peligroso que Franco tirador con hipo. Abro el paréntesis para saludar. Ese tremendo aporte. Cierro paréntesis. Bueno, se retira el Instituto el Once, Santiago Rodríguez. Adentro, Gregorio Rodríguez, delantero de 24 años. Nació el 17 de enero del 2000. Cumpleaños el mismo día que Enzo Fernández, Gastón Pouls y Carolina Pampita Arduain. No me gusta tanto, Pampita. Hijo nunca nadie. Belgrano ahí, a nada de meter el segundo y terminar el pleito, ¿eh? Bueno, la gente se contagia de Belgrano porque se da cuenta que ha crecido como Yuyo en Valdío. Viene jugando el rolón hacia el costado. La tiene Bariraga. También la levantan contra Reina. Falta contra Reina. Muy fuerte. Dura falta contra el peruano, Brian Reina, que se toma el pie, queda en el piso. Sí, está muy dolorido Reina. Así que fue un golpe duro. Duro como sándwich de Tortuga. Amonestado el 2, Juan Pablo Rioja. No, eso es durísimo, ¿sabés qué? La prótesis te la revienta.